y se podría quedar sin fiestas de fin de año por el avance lógico de la variante Omicron. Vamos a hablar con un periodista argentino en Edimburgo, Escocia, Emiliano Suárez Perín. Emiliano, buenas noches para vos, buenas tardes para nosotros. ¿Se suspenden las fiestas de fin de año, por lo menos en el Reino Unido? Así es, buenas noches. Sí, en el Reino Unido lamentablemente se suspenden las festividades de Año Nuevo. Se determinó hace muy poco esta semana, primero las festividades de Londres que son muy famosas con los fuegos artificiales y seguido eso en Edimburgo, donde estoy yo, en este momento también que es un gran festejo en general en fin de año, en Edimburgo aquí se le dice Hawkman Eye y ahí había previsto una fiesta multitudinaria al aire libre naturalmente, pero también se suspendió y se suspenderán también los fuegos artificiales. ¿Cómo se encuentra la situación en términos de casos? Hoy nos enteramos que España, lógicamente, es un ejemplo, ¿no? Pero superó los registros de 2020. ¿Cómo se encuentra Inglaterra en este punto? Sí, el Reino Unido está en una situación alarmante en cuanto a que presenta hoy más de 100.000 casos al día de hoy, solo hoy, hoy miércoles, eso es un récord desde el comienzo de la pandemia y con el agregado que viene seguido de la transmisión de la nueva variante, de la Omicron, que actualmente en el Reino Unido es la variante predominante, se piensa que naturalmente va a seguir avanzando esta variante que es más contagiosa y el dato positivo también, si dentro del escenario, es que es una variante, como seguramente han hablado en otras oportunidades, es una variante con menores internaciones, con menores problemas, digamos, graves de salud y eso es, digamos, una luz en el horizonte para tener en cuenta. En particular, por ejemplo, el caso de Londres, que hay un récord de contagios, ya hay un estudio realizado en el Reino Unido que determina que la variante Omicron, que repito, es predominante, tiene menor cantidad de hospitalizaciones y de enfermedad grave, de riesgo de transmisión de enfermedad más complicada. Así que eso sumado a una campaña que logra abordar la vacunación de manera muy exitosa, hace que el Reino Unido está batallando contra el reloj para llegar a pasar el invierno, digamos. La vacuna, lógicamente, es un éxito, ¿no? Israel ya avanzó con la cuarta dosis para algunos grupos etarios. ¿El gobierno de Boris Johnson también avanza en ese caso? El Reino Unido tuvo en su primer comienzo, claro, tenía la vacuna AstraZeneca de origen de los laboratorios de Oxford y tenía esa ventaja comparativa al resto de los países para producir y llevar a su población la vacunación de manera más efectiva. Y actualmente tiene una resistencia, como otros países de Europa, en que no pasa el horizonte del 70% de los vacunados totales con segunda dosis. Pero, por otro lado, con el término de la nueva, de la dosis de refuerzo, la tercera dosis, ya al día de hoy hay 46% de vacunados totales, eso incluye niños, con el 46% de las vacunas. Se dispusieron lugares para que uno vaya a vacunarse caminando sin turno en distintas ciudades y generalmente estadios de fútbol o lugares o teatros, lugares muy amplios donde la gente pueda hacer y se ve día a día largas filas para la vacunación de la tercera dosis. No así se logra todavía ver, de romper ese techo del 70% de vacunados con segunda dosis, que eso todavía tiene reticencia. Emiliano, muchas gracias por tu tiempo. Buenas tardes, buenas noches.